Fue encontrarme en tu mirada y sentirme enamorada Era menos frágil junto a ti Pero todo era mentira, te marchaste de mi vida Y me perdí, y me perdí Sigue vivo tu recuerdo, me hace daño si te pienso Estoy triste pero estoy de pie Aunque me hayas olvidado, sé que tarde o más temprano Vas a entender, cuánto te amé Algún día sin pensarlo, me vas a extrañar despacio Algún día, una mañana, sentirás que te hago falta Y en tu interior, vas a sentir amor Nadie sabe lo que tiene, hasta que al final No pierde Y cada vez que vuelvo a verte No me da miedo, me duele Pero sé que un día estaré bien Aunque me hayas olvidado Sé que tarde o más temprano Paso a entender Cuando te amé Algún día sin pensarlo, me vas a estallar despacio Algún día, una mañana, sentirás que te hago falta Y en tu interior, vas a sentir amor Nadie sabe lo que tiene hasta que al final Lo que lees No, algún día sin pensarlo, me vas a estallar despacio Algún día, una mañana, sentirás que te hago falta Y en tu interior, vas a sentir amor Nadie sabe lo que tiene hasta que al final Lo pierde 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 Lo pierde